Música No me hable de dolor si no conocio el amor Yo chorreando de pudor pero no hay quien me lo seque Todo es difícil desde que crecí Sueños tan muertos que se miran días grises Dices que no hay la solución, que no existe la poción Ni nada que lo remedie, es mi alma muerta Escribiéndole la carta de despido Soldados chotas, mucha precaución Muere esa bala o podrido en prisión Ficción, la que abunda en las pantallas Mejor porque no te callas Y al pueblo le das respaldo Amado, será después de que te vayas Que se les olvide como tú te llamas Reglas ya pusieron para no pintar las calles Aire, intoxicándome el cuerpo Mejor me arreglo para no verme tan mal Olor a perfume apestoso Placoso los ojos Llego el paladar No hay vuelta atrás porque ya estás bien pecado Ansioso con ganas de más Ansioso con ganas de más Ansioso con ganas de más I'm the master I'm the master I'm the master ¡Suscríbete al canal!